Las novedades de series no despiertan interés. Pasearé directamente a las noticias militares. Empezaré por casa e iremos extendiéndonos por el resto del mundo. Si alguien está interesado en información sobre algo que no haya mencionado nunca, dejarlo en el cajón de los comentarios. Por lo pronto, el 5 de diciembre se ha celebrado un contrato de un millón y medio de euros para la compra de fusiles HK416A5, HK417-20 y lanzagranadas para la infantería de marina. Se diría que esta empresa lleva a la delantera si mañana se hiciesen la renovación de armas de onzenanza en España, especialmente cuando también es el proveedor de las pistolas del ejército y las unidades de orden público de la policía. Algo que tiene que suceder más pronto que tarde, ya que la OTAN cambiará de calibre estándar. Airbus muestra el futuro aspecto de los aviones de patrulla marítima que sustituirán a los que se están dando de baja. Mala señal que solo muestran infografías. Hablando de proyectos, se ha mostrado el futuro competidor del MH-60R Romeo por parte de Airbus Helicópteros. Como principio, hay que apoyar a la industria local. Luego te enteras que los países nórdicos están cancelando entregas que nunca fueron servidas y comprando de urgencia equipos norteamericanos más caros. Además que los sistemas de las embarcaciones y los helicópteros que les prestarían servicio serían incompatibles. Solo puedes rezar para que continúen comprando al tío Sam. Nos vamos ahora al norte. Los alemanes ya tienen precio para su flota de F-35. La factura final supondrá 285 millones de euros por aparato. Podéis pensar lo caro que sale el pacifismo. En realidad, este paquete incluye dos motores de repuesto por avión y una colección de armas y equipos electrónicos que hacen pensar que los quieren en vuelo tan pronto como sea posible. En uno de esos extraños giros de los acontecimientos, Marroco se ha convertido en proveedor de tanques para Ucrania. Al parecer, compró un lote de 136 T-72 bielorrusos hace dos décadas. En estos momentos se encontraban actualizándose en la República Checa un número indeterminado que pasarán a manos ucranianas. Los fondos los aportan Países Bajos y Estados Unidos. Solo falta saber cuál será la contraprestación. Paso al otro lado del charco. En el concurso del 8x8 de Brasil no hubo sorpresas. Ganó Iveco, que ya producía de forma local, el guaraní. Pero con un inconveniente de última hora. Un juez ha congelado el contrato alegando que se recortaban fondos de sanidad y educación. Como si los sueldos y los impuestos generados por la empresa surgieran del aire. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!